Música Esto es Pierna Zombie, el programa que te recuerda Las épocas más boletirri de tu vida En estos días estaba en playa con unos amigos Música Cuando de repente en el lugar en el que estábamos sonó esta canción Cada vez que tú me hablas me sonrojas Inmediatamente me llevó a esa época como a inicios de los 2000 o algo Cuando de repente llegabas a tu casa diciendo ¡Ay mami mañana es el día del gym! Y claro, ¿qué prenda escogía para ir al jodido día del gym? ¡Me voy a poner camuflado! Para quienes sean muy jóvenes, para recordarlo Un camuflado era un pantalón, usualmente un gym Que tenía un montón de jodidos bolsillos en las piernas Yo creo que en esa época los ter**as no conocían el significado de la c**a vida palabra ¿O será que creen que se veían así? En realidad me gustaría hablar de muchas otras prendas que se utilizaban en la época Pero soy realmente malo para reconocer y nombrar prendas de vestir Igual no hay forma heterosexual de decir ¡Ay el trablecito! En mis tiempos las prendas eran ¡Las en aguas y pollerín! ¡Las en aguas y pollerín! ¡El traje moruno! Como tampoco hay forma heterosexual de decir ¡Color curuviza! O de tocar la pandereta O de tocar la lira en la banda de guerra O de tocar los platillos O de ser cachaco ¡Las en aguas y pollerín! ¡Las en aguas y pollerín! ¡Las en aguas y pollerín! Hay formas en las que le llaman a ciertas prendas de vestir que realmente no entiendo Por ejemplo, recuerdo que especialmente antes a los pantalones por alguna razón les llamaban ¡El Slag! Supongo que se referían a Slags y es en plural Teniendo en cuenta que en singular traduciría flojo o escaso ¡Cállate la jeta tonta! ¿Cómo fue con esa gente que dice ¡Ay me compré un bluín blanco! Sin mencionar todas esas otras expresiones incorrectas que soleamos utilizar Bueno es mal que no vino la seña de naturales Porque no estudié para la previa Escriban con lápiz rojo Tarea para la casa ¡Ey! ¡Empréntame el rapelito! ¿Nunca traes una p*** pelado? ¡No da! ¡Le mande más de ley! ¡Eso es malo! ¡Ser casa sola! Y bueno Ya que hicimos un pequeño recorderiz Acerca del diptongo ¡RECREO! ¡No me repujes! ¡No me repujes! ¡Un dedito! ¡Un dedito y una cola romana! ¡Han ido pelado! ¡Pero dejen de repujarme! Éramos unos camines ¡Éramos unos jodidos camines! En fin ¿Cuál era el tema? El día del game ¿Recuerdan que había un momento en el que Hacían un concurso que le llamaban El chico y la chica sexy? Y claro ¿Qué canción ponían para el concurso de La chica sexy? Cuando tú sales a la pista Hace que los hombres te griten ¡Asesina! ¡Avergüénzense de su pasado, pecadores! Hoy estaba escribiendo el libreto de este episodio Y claro Tuve que escribir esa palabra ¡Avergüénzense! Fíjense Tiene una diéresis Una tilde, una C y una S Marica, el español es difícil Con razón a los silvestristas les cuesta tanto trabajo Nadie entiende por qué meterse en la vida de uno ¡Todos son unos envidiosos! En el día del gym llevaba una camiseta Rat & Co Y no faltaba el fastidioso que decía ¡Vaya camiseta rotico! En el día del gym hicieron la fonomímica de En el día del gym Yo fui la chica sexy Entra ya al canal Lolina Chanek No te cedes el blue gym Sigue mi cuenta en Twitter ArrobaTornerCat Y participa en el hashtag de la semana En el día del gym Nuestros viernes zombies Yo soy Turner Ustedes son el público No se pierdan Nuestro próximo episodio ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Saludos a Rosalía Durán y el Bayou Park ¡Suscríbete a Rosalía Durán y el Bayou Park! Sí, metenla en la jeta Nuestro botones de jodido bolsillo ¡Piernas cajo! сами de lasheninas el botones de jodido bolsillos en la poké en los pantalones ya te van a hacer el culpo éste es pierna estabalabra nasas peras En realidad los labios ¿Dale igual? vayas ¡Waken al barrio! Su準 ¡Vamos! ¿Qué haces, como esta ella? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!